Luego de mantener paralizadas las más de 200 oficinas del Poder Judicial, durante ocho días, trabajadores sindicalizados retiraron las banderas rojinegras a las 3.30 de la mañana de este martes, tras llegar a un acuerdo con la autoridad. Se llegó al 3.5 en materia de salario directo, el 1.2 a prestaciones y hubo un incremento en una de las prestaciones que se tienen, como es la despensa, la cual será incrementos a 530 pesos, se incrementó 530 pesos esta prestación y sobre todo esta beneficia a los juzgados menores que realmente son los más golpeados. Además, las partes patronal y sindical acordaron establecer una comisión mixta para atender el tema de capacitación y para determinar dónde hacen falta instrumentos o materiales de trabajo como computadoras, impresoras, papel y otros insumos. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Después de los hechos suscitados al término de la firma de convenio entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Secretaría de Educación Pública, el rector Salvador Jara reprobó la forma de actuar de los maestros de la CENTE. Tanto trabajo que nos ha costado en México poder arreglar nuestras diferencias sin violencia y resulta que vienen y lejos de tener una actitud civil, apedrean, gritan y no permiten que se lleve a cabo un acto que es de fundamental importancia. Comentó que el apoyo económico de 35 millones de pesos por parte de la federación ayudará a resarcir la situación por la que atraviesa la Universidad Michoacana. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. La sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se deslinda de las agresiones contra el secretario de Educación, Emilio Chuaifet, asegurando que fueron grupos infiltrados los culpables. No podemos sentirnos responsables de la agresión a los vehículos en que viajaban los funcionarios. Ortega Madrigal anunció que se revisarán a detalle los videos para determinar quiénes son los responsables de las agresiones. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Con 235 casos de influenza AH1N1 registrados y 25 defunciones, ya Michoacán tiene muy pocas vacunas solo para aplicar a personas de alto riesgo, reconoció el secretario de Salud en la entidad Rafael Díaz Rodríguez. Quedan muy pocas vacunas, quedan quizá algunas para los que entre los 35 y 55 años de edad tengan un factor adicional de riesgo, que como ustedes saben y lo hemos comentado, son el grupo de edad donde se han dado la mayoría de los fallecimientos en el estado de Michoacán. En rueda de prensa, Díaz Rodríguez dijo que el sector salud de Michoacán cumplió con su programa de vacunación de la etapa invernal, por lo que ahora las que restan solo se aplicarán a personas con alta vulnerabilidad. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Las Procuradurías de Justicia de Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México investigan el paradero del joven trotamundos Harry Lerber, quien fue reportado como desaparecido el pasado 5 de febrero. La última vez que se tuvo conocimiento de él, de Harry, es en Donato Guerra y todo parece indicar que su camino es hacia Iztapas y Guatanejo. El Procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro, relató que las investigaciones buscan reconstruir la ruta de Harry. Según esta línea de investigación, los caminos por donde se le busca son rutas del Estado de México para ir a Iztapas y Guatanejo. Con información de Liceo Caballero, informa Cuasar TV. Como invitado especial al segundo informe legislativo de la fracción priista en el Congreso local, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa invitó a los diputados michoacanos a sumar esfuerzos por el Estado. Les agradezco mucho su participación en la reestructuración del ADEL, les agradezco mucho también lo referente a las disposiciones legales que han encaminado. Si queremos la unidad de los michoacanos, nosotros somos los que debemos de dar el ejemplo. Entre matracas, porras y distintas muestras de apoyo hacia el gobernador, transcurrió el evento al que acudieron Víctor Silva, delegado federal de Cedesol y el senador priista Ascensión Orihuela, entre otros invitados. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. La senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa pretende desvirtuar los anuncios hechos por el presidente Enrique Peña Nieto en favor de Michoacán. Opinó el también senador Ascensión Orihuela Bárcenas. Yo creo que la senadora Calderón, mi compañera, trata de desvirtuar un poco el planteamiento del presidente Peña Nieto. El legislador priista afirmó que nunca se habían destinado tantos recursos a Michoacán, como son los 45 mil millones de pesos que llegarán de la federación. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Durante el segundo informe de labores legislativo, el diputado del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado, Reginaldo Sandoval Flores, afirmó que el comisionado federal en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, es una figura plenipotenciaria, equistada en el capricho y burocracia ineficaz. Que hasta ahora solo agrada la situación de los ayuntamientos michoacanos y únicamente nos entregan discursos cada vez menos claros que lo más para uno. Dijo que la diputación del PT no es una oposición agachona y endeble, destacando no están en venta sus principios y votos, reiterando que sí son gestores de compromisos leales a los principios de justicia, democracia y libertad. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Más de 50 internos del Cerezo J. Mujica de Morelia intentaron amotinarse la tarde de este lunes para reclamar el cobro de los servicios que presuntamente pretenden hacerles directivos del penal. Se registró un lesionado. No es posible que el nuevo director o ahorita el nuevo comandante que esté, quiera cobrar las cuotas de la luz, creo que les quieren cobrar 100 pesos cada 15 días, ¿sí? Y de las rentas de las galderas, 300 pesos por galera, por cuarto, ¿sí? Yo creo que no están en vecindad ni están en casa propia para que ellos paguen. El director del centro de readaptación, quien apenas tiene en el cargo cinco días, dijo que el problema se originó porque entre los reos surgió el rumor de que les iban a elevar el costo del pan, situación que negó rotundamente. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.